¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo a su amiga la Reina del Salón Nicaragüense, la María Esther. Y el día de hoy les tengo de la cocina tradicional nicaragüense, el delicioso pollo tapado. Lo hacemos de diversas maneras. Yo les voy a presentar la forma en que yo lo preparo, pero siempre partiendo de la tradición culinaria de nuestro país. Vámonos a la lista de ingredientes. Y bien, ya que tienen la lista de ingredientes, vamos al proceso. Aquí tengo un pollo que me salió dado a querer, digo yo, cuando es bien hermoso. Pesa cuatro libras. Y lo que hice fue, evidentemente, sacar las piezas. Y lo puse una hora a marinar con vinagre, sal, ajo y achiote, que es nuestro colorante vegetal por excelencia y que va a reafirmar ese color maravilloso del pollo. Allá tengo una baila un poco engrasada, donde vamos a dorar y sellar las piezas. No todo el mundo hace el dorado y sellado. A veces es nada más hacer una salsa criolla de tomate, ya saben, cebolla, tomate, chiltoma, ajo y alguna hierba que le guste. Puede ser culantro, puede ser orégano, albahaca, en fin. Y se hace una pastita bien majadita y se echa ya directo con los vegetales. Hay quienes lo hacen así, yo prefiero hacerlo de esta manera. Venga, ya que está bien caliente nuestra pailita, voy a colocar las piezas de pollo para que se doren y sellen. ¡Oigan, oigan! ¡Está pleitito! Siempre yo procuro poner las piezas con la piel hacia abajo, en el caso de que solo tengan de un lado, como sucede con el musli. Miren, ahí los guantes. Miren qué maravilla. Ya prácticamente están dorando las piezas, ya saben. Una vez que hagamos esto, pues procedemos con lo que falte. En este caso yo tengo la mitad del pollo todavía pendiente. Miren qué lindo. Bueno, ya tengo dorado y sellado a ambos lados el pollo. Lo voy a trasladar a una pailita por el momento para poner el resto. ¡Qué rico! Me encanta. Si algo falta, lo dejan un ratito más, no pasa nada. Y vamos a colocar, como les digo, el resto de pollo y a esperar que se dore y selle. En el caso de la pechuga, yo le quité la piel, pero si usted se la quiere dejar, pues se la dejo. Bueno, ya doré y sellé todo el pollo. Lo voy a regresar a la cazuela y vamos a aprovechar para ponerle líquidos que le ayuden a que se cocine bien el pollo. Recuerden que esta es una receta en la que el pollo va a quedar bien cocinadito porque el pollo tiene un solo término de cocción. A eso le vamos a poner cebollita. Yo saqué un poco de la grasa que suelta el pollo, dejé apenas nada más porque ahí hay sabor también concentrado. Y le voy a poner chistomita. A nosotros aquí lo que nos interesa es que todo esto aporte sabor. Ajito picado. Tastaz. Lo voy a mover un poquito aquí. Y esto más que todo para cocer. No tengo interés yo de sofrito porque después vamos a agregar una pasta de tomate. Entonces nada, le ponemos aquí caldo aproximadamente. Para este pollo que es grande, unas tres tazas de caldo. Y vamos a dejar que esto tome cocción. Además ya le pongo lo que no nos debe faltar, que son las hojitas de laurel. Le voy a poner un poco de curry. Se puede usar por ejemplo comino que es muy característico de la zona norte nuestra. Y por supuesto pimientita al gusto. O chilito majado según usted prefiera. Y por supuesto le vamos a ayudar con salita. Aunque el pollo recuerden que ya tenía una dosis de sal. Así que tengan mucho cuidado cuando van incorporando la sal para que no me les quede pasadito. Y es cosa de esperar. Voy a taparla. Bueno, han transcurrido 10 minutos de cocción. Lo voy a aprovechar para destapar. Esto hay que hacerlo en tiempos porque si usted pone los vegetales de un solo. Entonces se me le recocinan los vegetales para poder tener el pollo bien cocido. Entonces es importante que cuide eso. Vamos a incorporar unas dos a tres papas medianas cortadas a su gusto en trozos regulares. Una zanahoria grande o dos zanahorias medianas según la verdad tenga usted. Cortadas también al gusto en trozos regulares. Y un chayote que también es conocido como chaya o pataste en algunas regiones de Nicaragua. Dos tazas de pasta de tomate casera. Esto yo lo hago con aproximadamente 4 o 5 tomates bien rojitos. Hago un sofrito de cebolla. Luego le incorporo el ajo, la chiltoma, el tomate, un poco de sal para ayudarle a que suelte toda su jugosidad del tomate. Le pongo oculantro, cualquier hierba que a mí me guste. Y esto lo dejo a fuego manso y lo voy majando para que dé esa consistencia. Cuando está bien conservadito, entonces ya lo retiro. Bien, aquí tengo jugo de naranja asia al gusto. Vamos a agregar también un poco de salsa inglesa también al gusto. Y yo le pongo un toquecito, este es muy personal, muy particular, de jengibre rallado. Pero como les digo, esto es muy personal, un toque muy personal. No es que lo lleve a la receta. Bueno. Y nada más, vamos a remover un poco y dejar que todo esto se nos cocine. Tan, tararán, tan, ya está. Miren. Qué delicia, me encanta. Ya los vegetales están en su punto, el pollo ya se cocinó. En total, en cocción se me fueron 25 minutos. Miren qué delicioso el pollito tapado. Es una receta de las más populares en Nicaragua. Y que de alguna manera ha sustituido a la gallina que ha sido tradicionalmente el ave que más se consumía aquí en Nicaragua. Ahora, pues, el pollo le ha hecho una contraparte bien interesante y las recetas que se hacían con gallinas se han trasladado al pollo con la salvedad que el pollo, recuerden, requiere menor cocción que la gallina, ¿verdad? Que lleva mucho más tiempo. Bien, espero que les haya gustado. Es fácil, es deliciosa, es práctica. Y, sobre todo, algo que usted puede incluso utilizar para alguna celebración porque es muy linda la presentación y la salsita, o nosotros decimos el caldillo. En Nicaragua se dice caldillo. Está bien, sabroso, potente y eso le va a encantar. Bueno, ustedes hasta la próxima. Cuídense. Cuídense.